A continuación, por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles. Estamos avanzando, ya casi finalizando la semana productiva, la primera y completa de este nuevo año 2020. Hoy vamos a platicar de una serie de temas, diversos temas que creo que son de interés de la ciudadanía, desde la óptica del único diputado que no pertenece a los partidos políticos. Pero bueno, ¿será de que como no puedes contra ellos, úneteles? ¿O es que una sola golondrina no hace verano? Bueno, vamos a hacer un repaso. Ya está iniciado el segundo periodo para el que fue electo. Es decir, como recuerden que en la Asamblea se partió en dos, el mandato entre Norman Quijano y el presidente Ponce. Y bueno, siempre tendremos que hablar de lo que todavía está siendo noticia. La palabra que está de moda, nepotismo en la Asamblea Legislativa. ¿Qué hacer con el nepotismo en la Asamblea Legislativa y las propuestas? Hasta donde entiendo, mi invitado va a ser el artífice de una propuesta para poder reformar el Código Procesal Penal y de que esto ya sea castigado con cárcel. Entiendo que la están trabajando con un grupo de abogados para poder presentarla en los próximos días. Y bueno, será una prueba para el resto de partidos políticos. Si están interesados, están en corregir esto. Amén de lo que ya propusieron y que parece ser en la Junta Directiva. Las aceptaron, que es hacer una auditoría con un independiente. Y tercero, ¿verdad? Que vaya a ver cómo está el tema de estas contrataciones irregulares en la Asamblea Legislativa. Bastantes temas, ni nos va a alcanzar la hora y media. Pero usted quédese con nosotros, por favor, que va a estar muy, muy nutrida e interesante esta plática. Por favor, acompáñeme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador. Esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. Arrancamos. Bueno, ya estamos aquí y es jueves 9 de enero del año 2020. Iniciando este año y pues me da muchísimo gusto que en esta semana, que es la semana ya donde todas las actividades han, digamos, retornado a la normalidad. Y ya todas las instituciones estarían trabajando completamente. Aunque había ahí un, había ahí un sipisape en la Asamblea Legislativa que nos habían presentado los diputados. O sea que se tomaron toda la semana completa, ¿verdad? O sea que el 1 cayó miércoles y no llegaron ni jueves ni viernes, ¿verdad? Y ahí estaban haciendo, pues de alguna manera, las denuncias en relación a este tema. Bueno, pero mi invitado no fue de ese listado, ¿verdad? Bienvenido a Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Me da mucho gusto que estés con nosotros y con el pueblo salvadoreño para poder hablar de manera sincera y clara las cosas como son, de los temas que ya he planteado y otros, Leonardo. Buenos días, Natan. Buenos días al pueblo salvadoreño. Quiero desear feliz año nuevo, particularmente a la audiencia de este, tu canal. Y pues bueno, al pueblo salvadoreño en general. Siempre es un placer acompañarte porque no es lo mismo informarse a través de terceros que, particularmente, el mismo funcionario diga realmente de viva voz qué es lo que, o cuál es la opinión que tiene sobre los diferentes temas o lo que se dice de cada uno de los funcionarios, incluyéndome a mí. Sí, sobre todo además porque hubo una polémica, un encontronazo en la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa, que yo creo que es prudente también que explique qué es lo que ocurrió. En algún momento se planteó, inclusive muy acaloradamente, que no iban a acompañar la propuesta que tú hiciste y se quedó en el ambiente algo así como un interés muy particular tuyo de poder hacer esta reforma para, eventualmente, si se busca de tu parte una reelección, un segundo periodo, no se exijan las firmas que ya se pidieron cuando ustedes se inscribieron como candidatos. Eso creo que es necesario que lo aclaremos de entrada y, como ya lo planteé también, Leonardo, otros tópicos de interés que tienen que ver con las decisiones que ustedes toman en la Asamblea Legislativa. Antes, quizás, informarles que, por supuesto, siempre y como siempre, infaltable el segmento de Opinión Ciudadana 2263-2608 y ya estamos en la transmisión en Facebook Live, en Noticieros TVM, Televisión, Migueleña. Bueno, sigan las cuentas de Twitter, del programa y de la televisora, arroba noticieros TVM y arroba foro TVM. ¿Por qué se da este incidente en la Comisión de Asuntos Electorales, Leonardo? Y voy a insistir en esto porque, de entrada, todos los compañeros del resto de bancada mostraron el rechazo a la propuesta. ¿En qué consiste el primero o en qué consiste la propuesta? Por supuesto. Y segundo, si esto tiene, bueno, un interés hay, vea. Sí, claro. ¿Verdad? Lo que creo que es necesario que se aclare es si es un interés particular de Leonardo Bonilla o para la colectividad de personas, que ya son varios los que veo ahí yo, que están muy interesados en querer participar en una candidatura no partidaria, ¿verdad? Sí, y me da la oportunidad de explicarte, no sé si yo siga presionando por este tema. Porque la propuesta es reformar el artículo 8 del decreto 555 sobre las candidaturas no partidarias para los que siendo diputados no partidarios no se les exige el mismo requisito de volver a recoger las firmas. En este caso soy el único. Si habría algún beneficio... Te beneficia a ti. Soy el único. Entonces la propuesta se interpreta en un primer momento como que estoy buscando un beneficio personal y no es ilegítimo. Si ese fuera el caso, no es ilegítimo si los partidos, mientras tengan un diputado, no están obligados a recoger las firmas nuevamente, las 50.000 firmas nuevamente para constituirse. Y de hecho para mantenerse dentro del espectro político el requisito es 50.000 votos o un diputado. O por lo menos un diputado. Para no cancelarlos. Entonces, si la propuesta va en función de que yo no quiero volver a recoger las firmas, es legítimo y es legal y es constitucional. Pero no la propuse con un fin particular. Y todavía hacen la comparación, lo iba a decir con todo respeto, pero no, no es con todo respeto. Absurda, ridícula. Y me dicen algunos diputados, es que los partidos políticos, los candidatos de los partidos políticos vamos a internas. ¿Y por qué tú no querés ir otra vez a la calle a recoger las firmas? Qué absurdo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué los partidos políticos, los candidatos que pertenecen a un partido político van a internas? Porque son un colectivo, son un grupo, son una institución. Y en San Salvador hay 24 espacios para candidatos. ¿Cuántos en Arena quieren ser candidatos a diputados de todo su padrón, de toda su militancia? Más de 24. Entonces lo justo es, por democracia, que vayan a internas y que la militancia decida quiénes son los 24 candidatos, de los 100 o 200 aspirantes. Y yo, ¿cuál es mi militancia? Voy a ir a internas conmigo mismo. ¿Quién elige los candidatos de Arena? ¿El pueblo salvadoreño? No. Es una parte del pueblo salvadoreño que pertenece a un partido político y a su militancia que está en el padrón. Entonces es absurdo que vengan a decir eso. Pero va, aclarado esto, que si fuera el interés mío y que de alguna manera, pues obvio, implica un desgaste económico, implica un desgaste físico. Yo no tengo miedo de ir a la calle, porque yo no voy a ir a la calle a recoger las firmas ya dentro de poco. Yo ando en la calle. No tengo problema de ir a un mercado, a cualquier lugar. Y tengo muy buenas experiencias con los ciudadanos. No me he comprometido con ningún caso de corrupción. A mí no me pueden ir a pelar la cara que por corrupto, que emitió una votación en contra del pueblo salvadoreño. Y le invito al pueblo salvadoreño que cuando le digan, no, es que el diputado Bonilla se vendió. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál fue la decisión en la que no están de acuerdo y qué fue lo que hizo? Entonces, ¿por qué vengo a hacer una propuesta para que no me toque recoger la firma? Hay un montón de aspirantes a candidatos no partidarios. Que en el futuro podrían verse beneficiados. Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues la asamblea, como los no partidarios, después de la experiencia con este que se les coló, no les ha gustado, hicieron una reforma y dijeron, ahora el ciudadano ya no puede firmarles a todos. Le va a firmar solo a uno. Así que si yo voy a la calle y el ciudadano me da la firma, cuando venga otro y yo ya recogí un numerito de firmas, esos mismos ciudadanos que me dieron su firma ya no le van a poder firmar a otro. Y yo no estoy pensando ser el único que se reelija y volver a ser el único independiente en la asamblea legislativa. Eso quiere decir que si no me toca recoger las firmas, tengo la oportunidad de acompañar a otro aspirante y pedir la firma para esa persona. Ahora, entonces, ¿tú consideras que lo que los diputados tienen es y se han empecinado en buscar evitar a toda costa de que no lleguen más diputados no partidarios a la asamblea legislativa? Eso es, en definitiva, hay miedo y ellos no lo quieren reconocer. Y por ahí en las redes sociales hay algunos operadores, algunos operadores políticos que dicen es que Leonardo se vendió arena y al frente, ahora son uno mismo. Bueno, ¿y ahora por qué no tengo el apoyo de aquellos con los que me vendían? Y yo no sé si siga tocando el tema este de esa propuesta, ya quedó en evidencia que ellos están en contra de la reforma. Ah, pero falta seguir presionando y le he pedido al doctor Portillo Cuadra, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, en reiteradas ocasiones, que agendemos el tema de la reducción de los diputados. Tampoco quieren hacerlo. Y todavía tengo bajo la manga una gran cantidad de firmas de salvadoreños que dijeron queremos que este tema se agende, queremos la reducción de diputados. Entonces, así de claro, le digo al pueblo salvadoreño, para que esto quede en el Facebook Live. Repitan nuevamente esta partecita de esta explicación y verán cuál es la orientación propia de esta iniciativa. Que si fuera por un interés particular, que al final va a beneficiar a otros diputados no partidarios en la historia, por supuesto, ahora porque soy el único, por supuesto que ir a recoger las firmas requiere de financiamiento. Claro, los partidos políticos legal o ilegalmente se han financiado. Yo tendré recursos propios y son lícitos y son limitados. Ahora, evidentemente, no quisiera volver a pasar por eso, pero también se representa una ventaja para mí, al recoger las firmas nuevamente, el contacto con la gente, al que no le tengo miedo, y hay una especie de campaña, pre-campaña legal que los partidos políticos no pueden hacer. Entonces yo me adelanto a la campaña y voy a proselitismo. Se vuelve de alguna manera una ventaja. ¿Por qué dices que no vas a continuar presionando por este asunto? Vaya, si tú mismo estás diciendo que es un derecho legítimo, estás diciendo de que lo que está aquí aconteciendo o lo que está claro en todo este asunto es el temor de los diputados por facilitarle el camino a que más personas, ante el desgaste, el descrédito y la falta de credibilidad de los partidos políticos tradicionales y de quienes los conforman, busquen llegar a la asamblea delegativa por candidaturas no partidarias. ¿Por qué no seguir presionando? Porque mi interés principalmente no es el de no ir a la calle, el interés principal mío no es el de no ir a la calle a recoger las firmas, es el que si no me toca a mí, voy y acompaño a otro y probablemente entremos dos, tres, probablemente yo no entre, probablemente el que yo apoye entre, o sea, eso lo decide el pueblo salvadoreño, pero hay democracia. Ahora bien, hay otros temas más importantes para la población salvadoreña, que yo esté peleando por no ir otra vez a recoger las firmas. Si es que el que decide es el pueblo salvadoreño, detrás de esa cámara habrán algunos ciudadanos que tal vez ven aceptable mi labor, habrán otros que tal vez no. Y quien decide, y es que el político no se tiene que aferrar al poder, y yo les dije en la comisión, es que aferrarse al poder es el problema por el que la corrupción se ha estancado en los partidos políticos, porque ya el diputado, ya el ministro, ya el funcionario, ya prueba las mieles del poder, el dar órdenes, el vivir bien, el vivir a costa del pueblo salvadoreño en muchos casos, y lo peor es que muchos viven a costa del pueblo salvadoreño y no hacen nada, y se aferran a ese poder y hacen lo que sea para mantenerse ahí. Cuando hablo de lo que sea es financiarse como del lugar. Hemos visto cómo hasta hacer tratos con pandilleros para ganar, como partido político también, y yo no voy a caer en eso. Si el pueblo salvadoreño dice, Leonardo Bonilla no sirvió, pues entonces ¿para qué vamos a tratar de obligar al pueblo salvadoreño? Y si el pueblo salvadoreño dice que Leonardo ha hecho una buena gestión, pues bueno, ahí vamos a estar. Le interesa al pueblo salvadoreño o es un tema de debate que le toque al no partidario volver a recoger las firmas o no, creeré que no es la prioridad, es una estrategia que veo positiva para poder impulsar a otros candidatos no partidarios. Porque si mi interés fuera muy individualista y quisiera volver a ser el único, pues entonces recojo las firmas, esas firmas ya no le pueden servir a otros candidatos, porque ahora ya no puede ser la misma firma por las reformas que hicieron los mismos partidos políticos contra los no partidarios, y se vuelve más complejo de lo que ya es el camino. Y si los diputados no quieren apoyar algo positivo para los no partidarios, que no lo hagan. A como de lugar vamos a hacer ese esfuerzo, y si ya lo superamos una vez, probablemente lo vamos a superar otra vez. Los partidos políticos, he escuchado ya algunos rumores de que van a financiar a candidatos no partidarios. Póngale ojo a los candidatos no partidarios que salgan, porque solo el hecho de ser no partidario no implica que un candidato a un diputado es bueno. Mi trabajo no es bueno o es malo porque soy independiente. Es bueno o es malo en función de lo que he logrado. Así como diputados de partidos políticos. Pero también los candidatos. Que porque es de arena es malo o bueno. Que porque es de nuevas ideas es la solución o es el problema. No, es la persona. Son las propuestas y son las capacidades. Que porque vienen otros no partidarios, hay que apoyar a aquellos candidatos no partidarios, sí. Pero aquellos que también pasen un filtro. Yo pasé muchos filtros y fui uno de los candidatos más escrutados. Y mire que qué estudios tiene y que quién es este y de dónde salió y qué propone, si es coherente, si es no. Pero eso depende de usted, del pueblo saldureño. El país no va a cambiar en tanto no cambiemos a los políticos corruptos que tenemos. Y si de Leonardo Bonilla se sabe algo negativo, pues hay que sacarlo. Hay que sacar lo negativo y hay que sacar también al diputado. Y si no, pues el pueblo saldureño hace una evaluación. Pero es así como tienen miedo los partidos políticos. Temor, terror a que hayan más independientes. Ojo, no diputados no partidarios únicamente, sino independientes que son conceptos diferentes. Y le voy a explicar esto al pueblo saldureño. Un diputado no partidario soy yo. El único que no tiene partido político. Independientes habrá que contar cuántos hay en la Asamblea Legislativa independiente. Independientes significa no estar sujeto a ninguna presión de otro grupo. Por ejemplo, puede haber un diputado en arena y los hay que se han declarado como independientes. Habrá que ver si obedecen algunas presiones o no. Pero ellos no están alineados a su partido político. Probablemente sí ejercen su independencia o probablemente tienen una dependencia por otro lado. Pero el artículo 125 de la Constitución establece que los 84 diputados, una vez dentro de la Asamblea Legislativa, son independientes. Llegaron a través de un partido político, pero no tienen que someterse a las decisiones de su cúpula, sino a las decisiones de sus electores. Entonces hay una diferencia entre un diputado no partidario y un independiente. Y en mi caso soy los dos a la vez. Y si alguien puede probar que yo tengo una dependencia por financistas, por algún político, por algún sector en particular, sindical, gremial o lo que sea, pues también que lo pruebe. O si en alguna decisión de todas las que se han tomado en el Pleno y en las comisiones hay alguna cosa que no parece y que pudiera ser negativa, pues pídale las pruebas a quien habla mal, no de mí, sino de cualquier funcionario público. ¿Por qué se dice esto? Ah, bueno, porque él hizo esto y esto y esto. Pero que en las redes se dice esto, que unos pseudo medios de comunicación publican titulares tendenciosos. Yo por eso me gusta venir a los medios de comunicación y me preguntas tú, ¿se dice esto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Y por qué? Así es como debemos responder los funcionarios públicos, Natán. Bueno, vamos a ver si es cierto que no le pueden pelar la cara a usted, porque ahorita todos los diputados están en la picota. Están expuestos, están en vitrina, están prácticamente, digamos de esta manera, tela de juicio, en tela de juicio, me quitó la palabra de la boca así, por el tema de las contrataciones irregulares, por el nepotismo, por contratar familiares, pero en algo sí yo creo que la ciudadanía coincide con usted, que estos vicios, que este problema es porque mucha gente ha hecho de los puestos y los cargos de elección popular un modo de vida. Sí, en definitiva. Pero vaya, pero digo, está bien, pero la gente no ha estado votando por todos estos diputados de la Asamblea Legislativa que hayan estado por 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, hasta 24, no sé, y aún no llevan hasta 30 años ahí metidos en la Asamblea Legislativa, bueno, desde que se firmaron los acuerdos de paz. Vean, hay casos ahí de personas que fueron firmantes de los acuerdos de paz, que son diputados ahorita también, entonces, y ahí ve usted cómo están ahí, entonces, Leonardo Bonilla, Leonardo Bonilla, ¿con cuántos empleados trabaja Leonardo Bonilla? Pues por ahora tengo 6 empleados, soy, por ahora, y tengo la posibilidad de, pues, si el equipo necesita refrescarse, pues, contratar mayor personal. Por ahora ya no tengo asesores, los dos asesores que tenía, pues, les hicieron emprender proyectos profesionales y no estoy pensando en contratar asesores por el momento. Soy el diputado que tiene menos empleados en toda la Asamblea, de los 84 diputados, lo pueden preguntar con claridad. Soy el que menos presupuesto utiliza y ha utilizado. He renunciado a todos los bonos y hay constancia de ellos. Y que me pregunten cuántos familiares tengo contratados. ¿cuántos tiene usted familiares contratados? No, en absoluto. Tengo familiares. ¿Clarada? No, no. Bueno, bueno, de hecho, amigos, amigos, tengo, es que le digo esto, amigos contratados, tengo 6, porque hicimos amistad, en el equipo de trabajo. No, le digo esto porque hay una cosa que es bien interesante, y lo dijo ayer el presidente de la Asamblea Legislativa. En esas declaraciones que dio el presidente, él dijo de que el anterior presidente, el que lo había antecedido, pagaba, pagaba favores, contrataba a Cheros, y hablando específicamente de algunas contrataciones que se hicieron irregulares. Usted no tiene familiares contratados. y te voy a decir algo, lo que pasa es que hay que ser congruentes con lo que decís, con lo que haces, y aquí estoy para que me investiguen. ¿Tengo yo familiares que no tienen empleo? Sí, muchos. En este país no hay oportunidades para todos. Y tengo yo la potestad de poder decidir ayudar a uno de mis familiares, pero vuelvo a caer en lo mismo. Entonces me convierto en más de lo mismo. Y mis familiares están conscientes, y yo les he dicho, lamento no poder ayudarles, pero esta no es la forma en la que te voy a ayudar yo. La forma en la que te voy a ayudar, es haciendo las cosas bien, y abriendo un caminito para que en el futuro las cosas cambien y hayan oportunidades no solo para ti, para todos, para mis hijos a futuro, para mis amigos. ¿Tengo amigos sin empleo? Sí, los tengo. Habrá que buscar otros mecanismos. Pero la forma de ayudarle, hay gente que me apoyó en la campaña y que están conscientes de que el apoyo... ¿Y te han pedido que les ayudes a trabajar ahí? Algunos sí, otros sabían que no. ¿Y algunos cheros tuyos te han pedido también? Sí, por supuesto, y es natural, cheros y gente que no conozco también me lo han pedido. ¿Y te has visto tentado a querer? No, no, realmente no, porque como con el bono, en campaña yo dije, voy a renunciar a los bonos. Bueno, me he sentido tentado y a quién no le gusta tener algunas cosas e ir superándose, pero yo tengo una palabra. Y me dicen algunos amigos, mira, no seas dundo, no renuncies al bono, si al final se le olvida a la gente, ellos se lo van a agarrar y la gente no agradece. Si es que yo no lo estoy haciendo por alguien más, lo estoy haciendo por mí mismo, porque entonces me falto a mi propia palabra. Entonces, yo puedo hablar maravillas de mi equipo y si es que el que se entera va a venir a hablar bien de sí. Ningún diputado ni funcionario te va a venir a decir que lo que él hace no sirve. Ahora, la cuestión es que se investigue y que se juzgue realmente desde el análisis. Entonces, te digo, sobre el tema del nepotismo me da tristeza y me da coraje y me dicen algunas personas, mire, ¿por qué usted no lo denunció? Bueno, porque yo no lo sé, yo no tengo acceso a esa información. Eso lo esconden. Allá los medios de comunicación tienen la astucia para poder investigar y habrá que determinar si son ciertos todos los señalamientos que se hacen. Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar a analizar las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa que tienen que ver, por supuesto, con el tema que ahorita precisamente tienen los diputados en, como digo, en la picota, en el sentido de todas estas irregularidades que estarían sucediendo. Ayer mismo tomaron decisiones en la Junta Directiva para que una firma auditora independiente vea qué tan grave es el problema. Para muchos, para muchos no es la firma, no necesita una firma auditora. Si ya el periodista Luna y el diario de hoy ya les hicieron la auditoría. Sí. Después de la auditoría. Después de la pausa. Está bueno, vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué pasó Ricardo? ¡Gracias!